Amor como el nubes Pero no hay voz en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias muscias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Cuando algo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Se las lleva el viento A veces regreso Borracho de angustia Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias muscias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Pero estás conmigo No saludo No saludo